¿Qué tal? Muy buenos días. Acabamos de terminar la entrega de este paso a desnivel, es el paso a desnivel en Zapote. Está ubicado acá en la entrada, en el ingreso a la finca en Zapote, lleva el mismo nombre. Este paso a desnivel tiene una connotación, tiene además un propósito y sobre todo tiene una funcionalidad. Dentro de lo que es el impacto que va a tener en toda la movilidad en la ciudad, aquí vamos a impactar a cerca de 190.000 vehículos. Vamos a desatar un modo de tránsito electrónico vehicular y además estamos impactando el ingreso a una de las condiciones más importantes del sector. Estamos además facilitando la movilidad de los vecinos porque hoy estamos en caminar de mejor manera. Aquí les presento a un amigo de nuestros vecinos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le parece? Usted vieron los seis meses, los que fueron seis meses los que nos tomó construir esta infraestructura. Es un túnel de cerca de 70 metros y bueno, es un trabajo de avanzado, de movilidad y de noche. ¿Cómo se puede decir? Algo muy positivo, realmente estamos muy contentos con este paso a desnivel, ayuda mucho el movimiento, el flujo de vehículos. Hay ciertas horas en donde se ponía muy crítico y esto pues ya nos viene a apoyar bastante. Realmente admiramos el trabajo de la constructora y de toda la gente que participó. Nosotros dijimos, hay pandemia, pues todo se va a parar y en algún momento se va a dejar a medias el trabajo. Pero siguieron lo cual es algo que nos da una muestra de buena voluntad y de querer hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos muy agradecidos. Desde el lado nuestro, un desafío. Ustedes dieron cuenta cómo aquí estuvimos trabajando y nos agarró la pandemia cuando habíamos iniciado en febrero. No importando, hemos hecho los esfuerzos, hemos cuidado a los trabajadores. Aquí en este paso de nivel, y miren cómo se ve, está el paso de nivel. Ahorita van a empezar a pasar los vehículos y este túnel de más de 70 metros está complementado con un distribuidor dial que vamos a ver aquí en la parte inicial del paso de nivel. Y lo que representa este paso de nivel es, se convierte en un conjunto de infraestructuras que hemos venido trabajando. Ya hemos entregado aquí a cinco cuadras aproximadamente otro paso de nivel sobre la calle Martí y la 13 avenida. Ya el día de ayer colgamos en Guatecompras, y así se le dice regularmente, pusimos ya en Guatecompras la licitación para empezar a trabajar el paso de nivel de la Cuchilla. Y luego, pues vamos a trabajar y apoyar a la alcaldía de Palencia para que se pueda hacer otro paso de nivel al final de la avenida, al final de todo lo que es el anillo periférico, la carretera La Atlántica. Y especialmente hoy pueden ver aquí a los vecinos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos esperando que vengan los carros, que se abra el paso de nivel, ustedes lo van a ver. Aquí están los trabajadores. Buenos días, ¿cómo están? Todo el equipo. Este esfuerzo evidencia que se puede trabajar al mismo tiempo que podemos también ser productivos y cuidar el propósito. Y lo más importante es cuidar la vida y la salud de los vecinos. Aquí cuidamos la vida y la salud de sus trabajadores. Y al mismo tiempo que combatimos la pandemia, logramos trabajar, logramos desarrollar una construcción. Y especialmente evidenciar que podemos convivir con la pandemia mientras trabajamos. Es posible y aquí está la obra que lo evidencia. Pero especialmente decirles que hay otros cuatro pasos de nivel. Seguimos trabajando sin descanso. Seguimos en el esfuerzo de cuidar a las personas de los vecinos. Y bueno, mucho que hacer. Yo me despido de ustedes. A ver que ahora están pasando los carros. Es el momento en el que estamos aperturando el paso a nivel. Y bueno, yo me despido de ustedes. 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 Gracias. Gracias. Gracias.